Hola, ¿cómo estás? Hola, quiero presentarles a Yurani, Yurani es una de nuestras afiliadas, para que sepan, Yurani es una afiliada 20-12-75, desde ya para que la conozca, una bella expresión de la mujer. Yurani, bienvenida, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Qué bueno, es tu primer evento, ¿cierto? Tienes muchas expectativas. Claro que sí. ¿Qué te hace buscar a un caballero extranjero? Bueno, la verdad, la idea es experimentar cambios, sí, experimentar nuevas costumbres, nuevas culturas, a ver si también logró tener un hombre fiel, bueno, trabajador y enfocado para salir adelante. Qué bueno, unos bonitos valores en este caso, una persona que sea tu soporte, tu apoyo, tu ayuda, sinceramente. ¿Te quieres casar pronto, Yurani, o lo ves a largo plazo, a corto plazo? ¿Cómo van esos planes mentalmente? Bueno, en realidad, ahorita no me quiero casar, por el momento no. Eso lo veo dentro de varios años. ¿Mucho? ¿Te gustaría como tener una relación primero, conocerse, algo así? Sí, señora, así es. Primero quiero como que dame mi tiempo, conocer, disfrutar mi pareja, salir, pasear, ¿y qué? Y salir adelante. Sí, señora, así es. Exactamente. ¿Cuántos años tienes tú? 29 años. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo estudié asistencia administrativa, actualmente estoy trabajando en un casino, tengo el cargo de jefe de salón y, sí, señora, ya tengo 8 años. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame un poquito acerca de tu hobby, qué te gusta hacer, te gusta la naturaleza, a ver, si hay alguien que comparta esos mismos gustos con ti. Bueno, a mí me encanta el deporte, me encanta entrenar, por el momento ese es mi hobby y trabajar, porque a veces por el tema de tiempo, pero me encanta hacer mucho deporte. Bueno, Yurani, esperamos ayudarte de verdad a encontrar ese caballero extranjero. Dile a él que te está viendo en este momento que lo estás esperando, que tú estás aquí, que venga, que te puede contactar a través de tu ID 201275, enviarte una carta. Bueno, en realidad lo que espero es que sea una buena persona, un hombre, como ya lo había dicho antes, enfocado, un hombre trabajador, un hombre que quiera salir adelante conmigo y que empecemos, ¿qué? ¿Juntos? Exacto, así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Yurani, qué chévere. Gracias por acompañarnos y esperamos ayudarte en todo. Muy amable, muy amable, gracias. Gracias, gracias. You too can experience the romantic adventure of a lifetime. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Interested? Learn more at barranquiasingles.com If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new. Bye. 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 Gracias.